Bien, a ver, a ver si me gusta esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí peleando la diferencia, no cada tres, cada cuatro. No, es como uno, sería mucho nivel. ¿Colga, cambiar una nueva así o cambiar el color de la pantalla? No, sería mucho nivel. ¿Colga, cambiar? No, sería mucho nivel. No, sería mucho nivel. No, sería mucho nivel. Gracias.